Pues fíjate, a mí me gustaría enviarle un mensaje al pueblo venezolano y sobre todo a esa parte del pueblo venezolano que está pensando hoy en día en emigrar y marcharse del país y marcharse a España. Porque piensan que la situación en Venezuela es tan terrible que fuera de aquí y concretamente en España van a encontrar una situación mejor. Todos esos mensajes que les están lanzando desde los medios de comunicación son... Sobre todo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes, son mentira. No se vayan ustedes para España. Las libertades de las que están disfrutando en este país, de todo tipo, sociales, políticas, laborales, económicas, culturales, de todas las libertades que están disfrutando en este país y que se están incrementando día a día, son una utopía en nuestro país. Una absoluta utopía. Si ustedes se marchan de este país para España, tienen que tener muy claro que van a someterse a un sistema esclavista de capitalismo salvaje donde todos los derechos están siendo cercenados día tras día. La educación pública, la salud pública, la cultura, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos. España es una auténtica dictadura. O sea, que aquellas personas que les estén diciendo que para huir de la dictadura venezolana tienen que emigrar a la democracia española, les están mintiendo. No se vayan para allá y conozco ejemplos, conocemos a Agustín y yo ejemplos, decenas de ejemplos, de ciudadanas venezolanas que se han ido a España, teniendo una situación y una posición económica bastante holgada en este país y están trabajando 12, 14 y 16 horas al día de pinchas de cocina, trabajando por 600, 700 euros al mes, que aquí puede parecer mucho, pero para que nos hagamos una idea, una habitación en un apartamento compartido puede alcanzar hasta los 400 y los 500 euros cuando el sueldo es de 600, 700. Más que pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, todo por lo que tú te mueves en España, tú das un paso en la calle y tienes que estar pagando. Entonces ese mensaje yo creo que es importante lanzarlo porque conozco mi país, conocemos nuestro país y conocemos cuál es la situación. El mensaje es no se les ocurra ir a España porque la situación es terriblemente peor, muchísimo peor de la que están viviendo en Venezuela, pero con mucha diferencia. Algunos sí tienen que ir y les va a venir muy bien. Ahí también estoy de acuerdo. O sea, algunos se merecen ir a España. Sí, yo me estoy poniendo a la clase trabajadora venezolana, incluso... Yo conozco unas amigas aquí que tenían su toyotita y quedábamos en el este y el otro día me han dicho que está de pinche de cocina con 50 años, ¿eh? Y te quiero decir que algunos sí se merecen ir a España. ¿Para aprender? No sé si se va a aprender, ¿eh? Para... porque para tomar un poquito de su medicina, ¿eh? Cuidadito con lo que deseas. Pero a algunos... Sí, sí, sí. A algunos les viene bien. Yo la gente no. Hay gente que se va para buscar una vida mejor. Como de España se van a otro colegio, como de Inglaterra. Es que no lo van a encontrar. Pero primero no lo van a encontrar. Y otros que están aquí, como se dice aquí, jodiendo, ¿eh? Un poquito de... un poquito de españita les va a venir estupendamente. Eso es...